Un, dos, tres... ...que salve con un rato que me hace tremecer en el amor... ...que voy a hacer tu dolor. Como me tendrá rodillas acercándome... ...no puedo creer como mi propio pie... ...que salve con un rato que me hace tremecer en el amor... ...que voy a hacer tu dolor. Uh, yeah, yeah, yeah... No me pregunte qué me puede pasar... ...siento tantas cosas que no puedo pensar... ...el corazón no se sabe de aquí... ...y me parece que me voy a morir cuando... ...como tu mano me comenzó a hacer... ...y siento que tu bebo no voy a resistir... ...que salve con un rato que me hace tremecer en el amor... ...que voy a hacer tu dolor. Uh, 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 uh... Yeah, 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 yeah... ¡Vamos! Uh, 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 uh... ...la rueda me se atrapa cuando voy a hablar... ...si tengo que el cerebro se me va a reventar... ...por eso pienso cuando puedo pensar... ...es tan chiquita yo la quiero de verdad cuando... ...como tu mano me comenzó a hacer... ...y tu bebo no voy a resistir... ...que salve con un rato que me hace tremecer en el amor... ...que voy a hacer tu dolor. ...y tu... ...y tu... ...y tu... ...que voy a hacer... Gracias, señor.